Bienvenidos una vez más al canal con su servidor AlexBlog25 para todos ustedes, gracias a todas las personas que nos van a acompañar el día de ahora, es el mayor de los placeres tenerlos por acá. Bueno, datos interesantes los que han sucedido el día de ayer por la noche, ya que pues Milena Mayorga y el diputado William Soriano pues están en el Congreso de los Estados Unidos y pues han dado pues haciendo unas vueltas. Hace días pues exactamente pues a su servidor pues le decían que era un fanático, estaba leyendo los comentarios que tenemos por ahí, comentarios que yo digo, hey, ¿qué estará pasando con este tipo de situaciones? Ya que pues nosotros estábamos viendo que el diputado pues Ernesto Castro se estaba reuniendo con lo que es la señora pues encargada de negocios en El Salvador. Nosotros decíamos, ¿pero qué estará pasando? ¿Qué estarán platicando? Y todo lo cuestionábamos y decíamos nosotros, ¿será que por fin Estados Unidos le irá a dar la oportunidad a El Salvador? ¿Qué se expresa sobre lo que está pasando en El Salvador? Era lo que se movían entre muchas cosas más, pero nosotros pues estábamos a la espera que es lo que fuera a suceder. Ante todo esto que nosotros estábamos a la espera, lo que fuera a suceder, nosotros se han salido varias imágenes hoy por hoy, ya que pues el diputado William Soriano pues ha publicado que anda en lo que es en la ciudad de Washington D.C. y nosotros decíamos, ¿qué bueno que ande pues en estos lados el diputado? Pues eso nos llama la atención y quiere decir que vamos en la ruta correcta, ya que pues estas imágenes que está viendo usted pues claramente se pueden observar que pues el diputado William Soriano está dando una explicación y pues lo que puede ver al fondo usted es un pandillero y uno dice, ¡ay wey! o que que bueno, que bueno, que calidad que nos han dado la oportunidad pues de expresar lo que está pasando en El Salvador porque no nos había dado la oportunidad a Estados Unidos que de veramente se le explicara lo que de veramente estaba sucediendo en el país. Ante todo esto pues también lo que ha pasado es que la señora pues encargada de negocios en El Salvador, la señora Milena Mayorga pues también ha dado unas palabras, unas palabras muy buenas que uno dice, ¡hey! ¡qué bueno que están defendiendo justamente lo adecuado! ¿por qué? justamente lo adecuado van a decir muchos porque pues sabemos nosotros que durante mucho tiempo pues no nos habían dado decir, ¡ok! vengan, siéntense, sino que pues lo que habían hecho pues siempre retomar, óigame bien, retomar lo que decían aquellos mismos de siempre. ¿y quiénes son los mismos de siempre? pues son nada más ni nada menos que estos señores del faro, estos señores que pues sabemos que nosotros que les encanta mentir y todo este tipo de situaciones y pues acá les estoy poniendo las imágenes en grande para que usted todavía las pueda apreciar que pues el diputado William Soriano pues está exponiendo pues muchos temas de interés pues los salvadoreños que estamos viviendo en una mejor situación hoy por hoy y pues esta imagen es la que todos estamos suponiendo porque ahorita no hay nada claro, ¿por qué nada claro? porque ahorita nomás son suposiciones y cuando hacemos suposiciones pues caemos en el plan que decimos nosotros ¡ah! pues ¿qué estará pasando? ¿será que vamos a ver qué es lo que William Soriano exactamente ha estado hablando o de la situación en el país? pues claro, están hablando de la situación en el país ya que pues el salvador hoy por hoy se ha estado convirtiendo en un país, óigame bien, en un país que está llamando a los demás pueblos a que tomen su soberanía y que trabajen en el tema que tanto pues ha sido mencionado el tema de las pandillas que tanto nos ha afectado como pueblo salvadoreño ante todo esto pues lo que me ha gustado a mí, lo más bello de ahora ha sido pues que la embajadora Milena Mayorga pues ha dado un discurso y creo que este discurso que ha dado la embajadora Milena Mayorga va pegado a la situación que el presidente Nayib Bukele fue a hablar a la ONU sí, fue a hablar a la ONU, se recuerda este discurso que ha sido el más viral que ha tenido los pues todos los presidentes que estuvieron en esta cumbre y pues acá está el video de Milena Mayorga que pues ha dado a conocernos y pues yo digo me pone bien este tipo de cosas y vamos a escuchar lo que ha dicho Milena Mayorga en Washington El primer paso que hizo nuestro presidente Nayib Bukele fue liquidar como ya lo mencioné el bipartidismo que tanto daño nos hizo porque era un modelo enquistado en el Estado, el modelo más corrupto de América Latina los políticos tradicionales piensan que haciendo las mismas cosas van a obtener resultados diferentes y eso no puede ser ya nuestros pueblos están exigiendo un nuevo modelo de gobernanza a los políticos y están exigiendo una nueva clase política y el presidente Bukele realmente es como una luz que está iluminando América Latina entre la guerrilla, las pandillas, asesinaron más de 250 mil personas en El Salvador emigraron más de 3 millones de salvadoreños fue una migración forzada por eso hoy puedo hablar también de la libertad de movilidad los corruptos se llevaron más de 37 mil millones las pandillas extorsionaban con más de 1.100 millones por año si ustedes querían tener una empresa en El Salvador tenían que tener destinado un presupuesto para pagar la extorsión o se moría usted y su familia la asamblea daba en cada presupuesto 279 millones a sus ONGs fachadas no solamente para tener dinero para sus campañas políticas o para embolsárselo sino también para poder tener gobernabilidad las clases privilegiadas tenían control de todas las salas en el sistema de justicia y los diputados podían aprobar perdones fiscales de hasta 280 millones a las poderosas empresas hoy más que nunca tenemos una campaña en contra de los evasores y es por eso que hemos podido recaudar muchísimo más dinero y tener más dinero para obra pública ahora el estado de El Salvador es libre y vengo a este otro país que es la cuna de la libertad en el mundo a decirles que no estamos dispuestos a cambiar nuestra ruta y cuando tuve la oportunidad de estar en la oficina Oval con el presidente Biden le mencioné lo mismo le dije que nuestras relaciones tenían que estar basadas en el respeto en nuestra dignidad en nuestra soberanía y también quiero concluir con una frase que es muy poderosa que el presidente Bukele menciona queremos hacer lo que ustedes hacen no lo que ustedes dicen y este mensaje del país más pequeño de Latinoamérica a los países más grandes y poderosos es claro queremos hacer lo que ustedes hacen no lo que ustedes dicen y estamos nosotros en esta gran lucha por nuestra verdadera libertad nuestra verdadera paz y nuestro verdadero progreso muchas gracias bonito verdad así tendrían que ser pues personas y yo vuelvo y lo repito gracias a Dios vimos que las reuniones que ha estado teniendo pues Ernesto Castro el presidente de la asamblea legislativa con políticos de alto rango está teniendo resultados porque hoy pues han dado la oportunidad de ir a decir las cosas al senado de los Estados Unidos sobre lo que está pasando en nuestro país El Salvador y esto me agrada mucho a mí ¿por qué? porque quiere decir que pues están escuchando y muchos a mí me estuvieron llamando hasta de fanático me estuvieron diciendo que yo estaba viendo cosas que no debían me estaban diciendo que yo me estaba imaginando rollos que no debía pero ahí está como les digo ahí están los resultados y es pues que han dado la oportunidad gracias a Dios que lo están escuchando del lado que tienen que escucharlo porque de este lado no de esta parte no lo habían escuchado sí ¿por qué no lo habían escuchado? porque a quienes habían invitado recuerde si usted al papá este pues este sinvergüenza que está anduyendo que recibió dinero de la partida secreta Héctor Silva a él sí lo llamaron que fuera a exponer sobre el tema de las pandillas y lo que estaba pasando con el régimen de sección ahora sí han llamado a personas que van a ir a hablar la verdad así que esto de aplaudirlo esto gracias diputado gracias embajadora Milena Mayorga por el trabajo que están llevando pues a cabo de verdad es increíble que vayan a ponernos en alto ¿verdad? porque ya veíamos también a William Soriano pues ahí andaba pues en lo que es en el Congreso de los Estados Unidos en el Senado pues haciendo pues todos los tipos de representación necesarias para nuestro pueblo salvadoreño entonces esto a mí sí me alegra pero bueno ya ven que pues nosotros pues en su momento también está dando entrevista a William Soriano a lo que hemos estado leyendo se tenía que decir lo que están diciendo ellos la verdad y me ha gustado lo que ha dicho Milena Mayorga que mantiene el lema del presidente Nayib Bukele que nos respeten como pueblo me representan ustedes dos los que andan ahorita metiendo pecho por todos los salvadoreños y pues eso a mí me alegra muchísimo bueno vamos a pasar a otro dato muy importante mire usted los taxistas andan pues mañoseando andan de ladrones estos señores pero a este le fue mal ¿por qué? porque pues este señor este señor que está viendo usted en pantalla ya fue capturado gracias a Dios este señor se robó un tambo de gas por el amor a Dios un tambo de gas y es un taxista que pues el señor andaba en su nave vio mal puesto mal parqueado un tambo de gas y dijo bueno hoy es mi momento de brillar y fue que acá como está viendo este video usted llega este señor en el carro en el donde anda haciendo sus viajes donde anda haciendo y se va a robar un tambo de gas mire por lo que se da a ver este tipo de gente tal vez la gente pues rebuscándose echando su pues sus panes rellenos haciendo sus pupusitas o cualquier tipo de cosas y puede ver usted allá se va a bajar ahorita este taxista esto es un mañoso pero la cámara ahí está enfocándolo guáchenlo guáchenlo mírenlo ya a ver usted ahí es lo que sucede vamos a verlo allá mire allá abre 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 nada mire mire allá se vuelve ahí el tambo de gas ve allá se lo robó el tambo de gas quiero que veamos porque hay que verlo aquí mire mire allá viene se baja lo bueno que es inteligente mire primero abre la puerta de este lado mire la abre mire si puede ver usted abre primero la puerta esa mire mire guache guache antes de bajarse él primero dice bueno voy a armar bien el tamal y abre la puerta guache viene abre la puerta esa ahí sale la puerta viene luego él se baja ahí se baja mire allá va guachando guáchenlo allá va allá va y llega y agarra el tambo de gas y boom lo echa al carro dios mío es que esta gente que imagínense deja sin manos a la otra persona pues porque ahí simplemente yo veo como un puestecito como de panes hot dog o algo venden ahí y ya dejó sin su herramienta de trabajo a esta pobre gente o sea es que también los salvadoreños no nos ponemos a pensar este tipo de situaciones lo bueno y gracias a dios es que ya me lo agarraron al muchacho si ya ahí está pues va a ir a parar a la cárcel por un tambo de gas como que no me parece ilógico pero bueno gracias a dios que la policía está dando con todas estas personas para que se enseñen ayer recibimos la denuncia de un hombre que hurtaba en un negocio ubicado en las calles un video en un video que circuló en redes sociales fue capturado mientras hurtaba un tambo de gas el sujeto ya fue capturado se trata de edgar enrique someta de 49 años este compita por un tambo de gas fue a terminar así pero es lo que quieren es lo que desean y que pues que se los siga cargando el payaso como digo yo ellos así quieren ni modo pero pues ellos eligen este tipo de vida y pues así que la vivan como ellos quieren así que familia ahí está lo que quería informar a esta hora de la mañana espero que les haya gustado si les gustó no olviden regalarme ese buen like y suscribirse al canal y de esa manera usted nos estará ayudando muchísimo